Pues si no se pone de nuestro lado, quedará al margen de la historia, porque la revolución no se detiene, don Jaime. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y desportricando contra los bolvones, sí, señor, la guillotina. ¡La reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos de la reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos del rey! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los ministros! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los obispos que los rodean! ¡Guillotina! 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 ¡Todo guillotinado! ¡Sí, señor, la guillotina! ¿Ha terminado usted? ¡Sí, señor! ¡Vamos a comer! Evaristo, paramos. Crudas tardes. Muy buenas, nos de Dios. ¿Tú sacarías las guillotinas a la calle? La verdad es que es un invento bastante criminal, pero bueno, la utilización que tuve en un principio me pareció bastante correcta. ¿Y te parecería correcta para los tiempos que corren? Sí, sí. Está bien. Cualquier rey que pase por la guillotina sería bienvenido. Es un espectáculo cruel para los niños y así, pero peores cosas tienen en la tele. ¿Sólo nos queda esa, Evaristo, para que nos escuchen los que dirigen este país hacia el acantilado? Digamos así, deprisa y corriendo, nunca mejor dicho, que lo que yo creo, ¿eh? Que es que parece que va a hablar aquí el Papa, o Dios. Pero lo que yo creo es que hay una situación de violencia que se obvia, ¿no? Sobre la población civil, asistente, incluso los no incluidos. Y esa situación parece que es lo normal, lo normal. Es como cuando hay un terremoto en Haití, ¿no? Parece que les tiene que pasar a aquella pobre gente porque viven allí y cuela. Entonces esta situación yo creo que es lo mismo. Es una situación de violencia en vivo y en directo para toda la población civil. Creo que las élites de lo que se llama países occidentales han decidido quitarse a sus aborígenes propios, se los han decidido quitar de encima. Y creo que estamos en esa, si era por ahí la pregunta. Sí, por ahí va, bastante encaminada. Y, ¿eres partidario entonces de la violencia como forma de protesta o esa línea no debería? No me gusta, no me gusta. La violencia es fea de por sí, ¿no? Pero bueno, es lo que usan ellos. Es que, ¿qué otra te queda? Porque es que cuando salen la gente a manifestarse en la calle y a que ir yo, se mean de la risa. Digamos el poder, ¿no? Se mean de la risa. Cuando la gente sale a protestar y eso yo creo que les da igual. Sí, no me parece tampoco que haya que ir a la universidad para verlo. La universidad de la calle lo enseñan ahora a palos casi todos los días. Sí. Sí, es que es la hostia. Aparece el disco, la portada del disco de los Pink Floyd y así. Sin saber inglés allí ponía ships, ovejas. O sea, nosotros, ¿no? Los perros, la policía y gente en general que está un poco para trabajar para ellos. Bueno, gente mal educada en general, ¿no? Comportamiento, de formas, de todo. Y luego por los cerdos, ¿qué quieres que te diga? Está bien, es un poco insultar al animal porque el jamón y todo esto pues dan que hablar, ¿no? Pero en realidad son unos cerdos, sí. Egaristo, ¿qué piensas del 15M y de los indignados que tomaron de ti la frase lo llaman democracia y no lo es? No lo sé, o sea, tampoco es una frase que se la pueda atribuir uno. Lo llaman democracia y no lo es, pues tampoco digamos que el chaval ha inventado la pólvora, ¿no? Pero bueno, me parece que tendrán cosas mogollón de correctas y así, pero yo sin conocerles ni nada, como llegó a mi casa, fue a través de la televisión y lo que vi solo me vino a la cabeza una palabra y fue churrería. Es lo que pienso de eso y no puedo decir más. Hasta ahí puedo leer porque, claro, ya me meto donde no conozco y parece que otra vez parece que habla el Papa y que habla Dios y entonces supongo que habrá mogollón de gente bien intencionada. Pero lo que vi fue que no estaban muy indignados. No veo a la gente muy indignada. Dice, ¿somos los indignados? Dice, ¿ah, sí, tú? ¿Seguro? Eso es lo que pienso. ¿Churrería? Sí, me vino a la cabeza la palabra churrería, con todo mi respeto para los churreros, sobre todo los domingos por la mañana, pero me vino a la cabeza esa palabra. Sí, con buñuelos, con todo tipo de rollos. Un buñuelo lleno de aire, pero que se desinfla. No lo sé, no sé, solo sé eso, que me vino a la cabeza la palabra churrería y no sé qué puñetero significado puede tener, pero no... Si quieres decir que me gustó, pues no, no me gustó. La movida del 15M y así, pues me pareció, no sé cómo. No sé, no lo veo. Bueno, vamos a ver. No lo veo. Y luego ya, más adelante, esto para terminar, como diría el otro. Más adelante vi unas imágenes en la tele que había un tío diciéndole a un policía, pero ¿no lo ves? Únete a nosotros, momento en el que hay que cambiar de cadena rápidamente lo que es por mi salud. O sea, verle a un tío diciéndole a un policía, únete a nosotros, y dice, ¿qué? ¿Cómo, qué? ¿Dónde estamos? ¿Pero qué ha pasado? ¿Nos hemos drogado hoy? ¿No nos hemos dado cuenta? ¿Qué hostias? Es imposible... No, 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 no comprendo. No comprendo el tema de decirle a un policía, únete a nosotros. Yo no veo por dónde va la jugada, no sé si... Hombre, porque a lo mejor si la policía dejase de repartir... No sé si a Chabal le han educado así, ¿o cómo va el tema? Pues el tema va por la protesta pacífica. Vale, la revolución de los claveles en Portugal, luego Chávez por el otro lado, la revolución rusa, lo que te dé la gana, pero yo qué sé, para eso los tenderos y el ejército y la policía tienen que pasar mucha hambre, y luego pues ya no me los creo. No me los creo, porque te llegan los policías diciendo, eh, todos somos hermanos y lo hasta, y dicen, no, jodas, justo ahora, a las 3 y 5, no puede ser. No me lo creo, no me lo creo. Tenemos muchísimas cosas que hablar hoy con Evalisto. Páramos el Evas, el Flipas, que está hoy no en la churrería, sino en la carnicería. Ahora, como muchos sabréis, Evalisto es la polla, es parte de la polla, es el cantante y letrista de la polla, la polla récords. Lo hice la otra vez, me encanta poder traerte aquí para poder decir la polla y que parezca que es una cosa muy seria. Como ahora la polla no se levanta, de momento, se puede decir que Evalisto tiene un gatillazo. Sí, es la primera vez que me pasa. Pero un gatillazo en la sien y en el oído. Gatillazo es el grupo con el que sigue cantando verdades como puñetazos, verdades amargas que hoy están más vigentes que nunca, como esta que se ha convertido en el grito de guerra, como decíamos, de los indignados. Le llaman democracia y no lo es. Le llaman democracia y no lo es. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Mierda! ¡Qué de peña hay aquí, eh! Ahora, ahora te la presento. Ruderri, más tardes y bienvenidos a la carnicería sonora de la cadena SER. Un disparo de radio a bocajarro que desenfundamos los martes y los jueves a las 4 de la tarde, las 3 para los canarios, solo a través de nuestra web... carnecruda20.es donde puedes encontrar, además, todos nuestros podcasts y la colaboración que hacemos los lunes y miércoles y viernes a las 10 menos cuarto de la noche, en hora 25, con Ángeles Barceló. Voy a presentarte, Baristo, al mejor equipo de la radio, que ya tiene los fusiles cargados, escucha. Tras la trinchera del control, Roberto García teclava el sonido en el tímpano con velocidad y puntería infalibles. En la producción y guión, Ana Alonso y Alfonso Latorre, donde ponen el ojo, ponen la bola. Y solo ante el peligro, bueno, con Evaristo, hoy no estoy tan solo. Con el dedo en el gatillo y la lengua cargada, os saluda el que esto escribe y dirige, Javier Gallego. Le llaman democracia y no lo es. Gritaba Evaristo de la polla, antes de tocar, ellos dicen mierda, nosotros, amén. Los indignados tomaron ese grito como propio, con aciertos, y algo nos ha quedado claro en este oscuro tiempo es que nada es lo que parece, sino todo lo contrario. Lo llaman crisis y no lo es, es una estafa. Lo llaman estado del bienestar, aunque le han roto los huesos. Lo llaman estado de derecho, pero es un estado del revés. La llamaron guerra de Irak, cuando empezó hace hoy justo 10 años, pero fue una invasión ilegal en la que nuestras tropas también torturaron, como hemos sabido esta semana. Una masacre en la que nos metió con mentiras un presidente con bigotes que nunca ha tenido que responder por haber contribuido a la muerte de cientos de miles, posiblemente de más de un millón de personas. La llamamos personas, y sí, lo son. La llamamos víctimas, y lo son. Por eso podemos decir que los llaman suicidios por desahucio, pero son asesinatos. Lo llaman justicia, pero no es igual para todos. Y si la ley no es igual para todos, no podemos llamarnos ciudadanos. Nos llaman ciudadanos y no lo somos. Cualquier portada de estos días es un acta más de nuestro fallecimiento. En Chipre, los bancos, la Unión Europea y Alemania, le han metido mano en la cartera a los chipirotas y les han robado parte de sus ahorros. El poder abusa de su poder y obliga al lacayo a callar. En Luxemburgo, el Tribunal de la Unión, ha establecido que nuestra ley hipotecaria también es un abuso y es ilegal. Y nuestro gobierno calla, porque tiene otro abuso hipotecario que esconder. En España, los que pierden su vivienda por impago, aún tienen que pagar un impuesto por la transmisión de la propiedad. Pero los bancos están exentos si traspasan la misma casa al banco malo, porque así lo ha establecido el gobierno. El Congreso de los Cagones. Siempre el investor haciendo el favor, siempre el nombre tendrá razón. Y hoy en su libertad vigilar amor, los dañones del cacipa. No somos ciudadanos, ni siquiera somos clientes, porque el cliente siempre lleva la razón. Y a nosotros nos han quitado hasta la posibilidad de defender nuestras razones, que las tenemos. La palabra más exacta para definir lo que somos es siervo o esclavo. Aquel que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra persona. Algunos dirán que exagero, pero estamos hartos de ver como las palabras más extremas se quedan cortas cada día. La primera estafa de esta estafa es cambiar el nombre de las cosas para confundirnos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Odio a los bandidos! Y lo primero que hace el amo para someternos es hacernos creer que no somos esclavos, sino sacrificados, ciudadanos. Nos llaman sacrificados ciudadanos, pero somos ciudadanos sacrificados. En el matadero. Los que no se dan cuenta de que están encadenados, jamás podrán liberarse. Lo llaman política, pero es mierda. Ellos dicen mierda y no hay quien se la trague. No digamos amén. Empezará a ser democracia el día en el que les hagamos tragársela y decir amén con la boca llena. Vamos a celebrar el Día del Padre con uno de los padres indiscutibles del punk español, Evaristo Páramos. Que visita la carnicería porque Gatillazo estrena disco siglo XXI, del que ya suena este tema de adelantazo. Temón. Un trabajo de mierda, una casa pequeña, un amor aplastado por impuestos y deudas. Unos niños preciosos ofreciendo en la escuela la vida de los esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI. Aclamados en el inflexio de una crisis eterna por tener esas cosas que no nos interesan. Lo que están debilmente, deprimidos con fuerza la vida de los esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI. Unos nos arrastramos y otros sueñan con ello. Unos se desesperan, otros en su vida buscando una manera de librarse de esto. De una vida de esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI. Los esclavos del siglo XXI. Ahí están Chiqui, Ángel a las guitarras, Trippi a la batería, Miquel con el bajo y el gran Evaristo Páramos que dice que lo flipa. El flipas lo flipas. Y nosotros también lo flipamos con este single de adelanto del nuevo disco, El Quinto de Gatillazo. Un disco titulado Siglo XXI, que a nosotros es un nombre que nos hace pensar en el siglo XII. ¿Y a ti? Pues un poco es la idea que teníamos también con la portada. Es un cuadro que no sé ni quién lo hizo, ni si es exactamente del siglo XIX como me parece. Me recuerda a una peli que vi que salía el Gerard Depardieu que era germinal. Era un rollo sobre mineros y así, que los tenían a la gente. Y bueno, la idea era simple, ¿no? Era pues lo que todo el mundo está viendo, que están regresando y entonces están las condiciones para lo que es el pueblo vulgar, pues están yendo hacia atrás, yendo hacia el siglo XVIII y llegarán hasta antes de la máquina de vapor, seguro. A la velocidad que van, yo creo que sí. Y pasarán por la Edad Media sin verla. Evaristo, entonces, ¿crees que en el siglo XXI somos más esclavos aún que éramos en el XX? Yo creo que sí, que es la jugada que están haciendo y que ya se la suda. Es una huida hacia delante de las élites y a los demás que nos den morcilla. Lo único que la mierda les acabará tapando a ellos también. Claro, ¿cómo les pillamos? Es lo que te hace pensar en las teorías estas que hay reptilianas, o ¿cómo se llama eso? Como que estamos dominados por una avanzadilla de extraterrestres. Porque lo demás no lo encuentro en ningún sentido. Es que es totalmente irrazonable. Irrazonable o irracional, ¿o cómo se diría? Que tampoco estoy muy estudiado. Irracional. Eso. Sí, bueno, que son unos hijos de Pi. 3-14, ¿no? ¿Por qué le habéis llamado siglo XXI y no, qué te digo yo, carne cruda? No sé, la verdad es que la otra idea que había en vez de siglo XXI era unos hijos de la gran puta, me disculpen las señoras. Pero siglo XXI nos parecía más moderno. Los títulos de las canciones también parecen resumir este siglo. J de la derrota, Ultras, la última patada, otra canción para la policía, y van unas cuantas. Sí, sí. Nunca fui a la Icastola o Crónicas de un Cerdo son algunos de los títulos de esos 15 temas que componen el nuevo trabajo que sale a la venta, por cierto, el 2 de abril, pero que antes ya lo estáis escuchando aquí, entre otros sitios, en la carnicería de la Cadena Ser. Se presenta por primera vez el sábado 13 de abril en la Sala Rock City de Almacera, en Valencia. Luego os damos más fechas. El disco es un retrato, pretende ser un retrato de este momento, ¿no? Sí, sí. Es que es, no sé, ¿qué quieres cantar? Pues aparte de que es lo que siempre he dicho en todas las canciones así, pues la verdad es que me están dando la razón, estos sinvergüenzas. Y lo único que hay es lo mismo de siempre. Y eso no te hemos quedado... La verdad es que es un poco frustrante, según vas cumpliendo años y así que no cambia nada, sí, pues dan ganas eso, de usar la violencia y todo este tipo de movidas. No llamo a nadie a que la use, pero me parece que al final llega un momento en que la violencia es legítima. Si hay algo que repite mucha gente cuando habla de ti es eso, que has sido un visionario y que tus letras se siguen cumpliendo, incluso a veces casi más que cuando las escribiste. ¿Qué sensación te produce ver que las cosas no cambian, sino que incluso empeoran? Pues ninguna más que mala, no lo sé. De todas formas, en lo que se refiere a mi parte en el asunto, las letras y todo esto, no hay ningún invento. No hay nada que diga si le ha ocurrido al chaval, refiriéndome a mí, ¿no? No hay nada que diga si es una ocurrencia del tío, ¿no? La luz eléctrica, no hay ningún invento. Todo son cosas que he visto, que he leído de otra gente que era más inteligente, pero que no cantaba en un grupo al que oyó la gente por circunstancias. Entonces no tiene... Tampoco me estoy haciendo el falso modesto, pues soy bastante chulo. Pero quiero decir que no hay ningún invento, no sé. Y que me ha pasado con colegas y ex-colegas de la vieja guardia que me venían diciendo ya... Es que ya hasta ellos se aburrieron de decirme que aburría diciendo lo mismo. Pero digo, bueno, te aburre que yo diga lo mismo y no te aburre que desde arriba te estén escogiendo como si fueras un cerdito cuando lo van a coger para el cuchillo. O sea, no te aburre eso y te aburre que yo te repita lo mismo. Pues vale, no me digas más. ¿Y a ti te ha aburrido tener que esperar tanto a que la gente se empiece a cabrear? Eh, no, no, yo es que la verdad es que soy... Lo que es personalmente... Bueno, es que da igual lo que sea yo. ¿Qué cojones? Bueno, pero cuéntanoslo, ya que estás. No, pues soy bastante egoísta y solitario, aunque no lo parezca. ¿No eres sociable? No. Mi vieja me lo decía, que era un antisociable. Sí. Y que le amargaba la resistencia, me decía también. Me amargas la resistencia, ¿vale? La frase es incorrecta, pero está muy bien. Es muy expresiva. Sí, conocía una vez, bueno, uno me contó de unos gitanos que iban a grabar un disco con uno y vieron todas las luces del estudio y le dijeron, ¿y vosotros decís que estáis imaginaos los del rock? Nosotros sí que estamos imaginaos, ¿vale? Que no dicen correctamente la palabra marginaos, pero al decir imaginaos lo explica muy bien. Pues mi vieja también cuando decía eso también lo explicaba muy bien. Yo le amargaba la resistencia. Y bueno, y en lo del 15M ahora que viene al hilo de esto, me viene muy bien para explicarme porque, mira, he visto la luz, como dijo el otro. Lo del 15M también me viene muy bien porque hay gente metida en todas esas movidas que están más preocupados, como toda la puñetera vida en la izquierda, extrema izquierda, o como coño lo quieras llamar, que están más preocupados porque salga su puta teoría del teorema que por hacer algo, ¿vale? Yo en mi pueblo eso se les llama tontos del culo, ¿de acuerdo? Y están incrustados ahí y nos amargan la resistencia, ¿vale? Porque tienes que estar mirando para atrás tuyo, vas enfrente hacia una especie, digamos, un enemigo frente a frente en un combate de tiempos de los romanos, que ya no existen, pero imagínate. Y tienes que ir mirando atrás para que tu vecino, el de abajo, no te apuñale. Y bueno, eso es lo que me parece penoso. Esa es la gente que nos amarga la resistencia, que los ha habido en todos los movimientos, que había casetas de los partidos políticos conocidas como chotnas de la zona donde yo he vivido y que les llamaban 17 partidos comunistas que se hablaban menos entre ellos que con los fachas. Y esa gente te venía con la teoría del teorema porque aquí te contradices, aquí usas el lenguaje machista, aquí no sé qué, ¿vale? Vamos a usar lenguaje homófobo y yo les diría que se fueran a tomar por culo, ¿de acuerdo? Pero bueno, aparte de gente que puede debatir, dialogar o discutir o no hablar... No, pero que están más preocupados porque salga su puñetera teoría y su rollo y son gente que atasca todo el puñetero rollo. Y arriba de la pirámide, digamos, el poder, hay cuatro, se dan cuatro navajazos y se apañan enseguida. Y abajo para ir de aquí, a la esquina de esta mesa que tampoco es tan ancha, tenemos que ponernos de acuerdo a varios millones de personas y hay un pitote aquí de la hostia. Y siempre se aprovecharán de eso. No sé cómo salir de esa movida, a mí no se me ocurre nada, si no te lo cantaría. De todas, seguro que en alguna canción próxima aparecerá, pero no obstante, yo que he conocido de cerca del 15M, creo que hay... Que habrá gente muy válida, es lo que te he dicho, de primeras. Hay gente muy válida, muy maja y con ganas de hacer cosas. A ver, evidentemente, lo que yo veo por la tele es lo que me dan los medios, ¿no? O los extremos, también habrá algún portero, varios defensas, pues si no, solo con los medios no se gana un partido. ¿Vale? Pero, claro, y la imagen esa es como cuando te hablan de cualquiera que esté en contra del capitalismo, también conocido como sistema de mercado, por ejemplo, Chávez, pues yo no sé si era un payaso o no, pero lo pintaban de payaso, pero por alguna razón les jodía a ellos y a mí me caía simpático. Claro. ¿Vale? Sin más. Y en este tipo de rollo, pues también es fácil que salgan un poco el folclore y el típico tío que está haciendo el tonto y yo también me despiste con todo lo listo que se me supone. ¿Vale? Entonces, pues bueno, lo siento por los de la churrería, si le quitamos los buñuelos... Bueno, ya vemos que esto... ¡Le llaman democracia y no lo es! ¡Le llaman democracia y no lo es! Se ha sacado un pañuelo para escupir o sonarse las narices, que Evaristo no las tiene tan grandes como las mías, pero tampoco las tiene pequeñas. Pero ninguno somos Ibrahimovic. Bueno, pues ya hemos visto que Evaristo no lo tiene demasiado claro con el 15M. Nosotros, como esta frase que hemos escuchado ha sido uno de los lemas más repetidos en las manifestaciones, le hemos querido preguntar a nuestros oyentes por otras frases contundentes y que se han oído en las calles, porque aparte del 15M hay otras mareas, la marea blanca de los médicos, la marea verde de los profesores, la marea negra de los mineros que se vinieron desde Asturias, desde León hasta Madrid. Vamos a abrir el Twitter y el... Alfonso Latorre y Ana Alonso van a leernos algunos de los lemas que habéis elegido entre lo que se ha visto en pancartas, lo que se ha coreado en las calles. Alfonso, Ana, crudas tardes. Crudas tardes. Iñaki Verazaluce dice que él inventó esos de marrón de qué colegios son. Elena G. Rioja dice que me sobra mucho mes a final de sueldo. Kamen dice no es una crisis, es que ya no te quiero. Marinator, Heavitron, Superstar, hey, 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 que trabaje el rey. A ritmo de rap. Eso lo podría cantar el Maristo. Mi mono rojo, la mítica, estoy más que harto y no quiero seguir sorporándolo. A ver, Maristo, hey, 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 hey. No, no, no quería decir hey, 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 solo quería decir que luego a uno le llaman artista y los artistas me parece que están en los bares. Ahí hay muchos, acodados y en las barras. ¿Qué más? Aurora Brujezna, si lo llevo a saber me opero en las tetas en lugar de hacer un máster. Delirio a Beleira dice Mariano, Mariano, no pasas del verano. Lamentablemente no se hizo realidad, a ver si este año... Humar la clasa, fascistas, burgueses, os quedan pocos meses. Y Primi Verga Larga dice que en la Puerta del Sol en Madrid, cuando la jornada de reflexión vio un cartel que decía Si viene la policía, saca las uvas y disimula. Eso está bien, es ingenioso. Más respuestas en facebook.com barra carnecruda 2.0 y en... Arroba carnecruda radio. Hemos roto los cristales de los ricos, hemos conocido las comisarías, las iglesias y los bancos y sus casas. ¡Somos pobres! ¡Ellos dicen! ¡Son gamberos! ¡Si lo nuestro es política! Ellos llaman gamberrismo a nuestra política, más o menos lo que viene a decir esta letra. En realidad es que no sé si habrá prescrito, pero está basada en hechos reales. ¿Ah sí? ¿En cuáles? Nada, ninguno, porque no sé si ha prescrito. Lo que estoy flipando yo es... A ver, que te hay que tener en cuenta que yo estoy flipando con que detrás de la cristalera hay un pavo que te hace signos, luego se encienden unas luces rojas y yo estoy un poco mareado con la tontería, disculpa si me despisto. Es que esto es la radio... Sí, sí, pero yo qué coño sabía, me disculpen las señoras. No, no, te queda disculpada. Como no sabemos si han prescrito, no nos vas a contar los hechos reales de los cristales. No, no, pero bueno, había mucha gente que lo hacía y eran bastante más bravos que yo. En realidad no tengo ni media torta y si me dedico a piarlo en vez de hacerlo, pues era porque no tengo mucha bravura. Antes se decía cojones, pero ahora está prohibido. Esto es un tema muy curioso, aquí me quiero meter sin que me preguntes, ¿no? Cómo ha llegado un momento en que la extrema izquierda te prohíbe los mismos juramentos que te prohibía el guardia civil y la monja, ¿no? Lo mismo que te prohibía la extrema derecha, resulta que ahora no es correcto para la extrema izquierda y a mí eso me hace sospechar. ¿Te molesta mucho eso que llaman políticamente correcto? Sí, sí, me jode bastante porque estos tíos que usan el lenguaje que hasta lo feminizan en un 50%, incluso si te pones a estudiarlo seguro que es exacto, resulta que la fregadera se la dejan hasta los topes. ¿Vale? Y entonces resulta que tú estás diciendo todo tipo de que si mariconadas, que si hijos de puta, que si no sé qué, sexista, machista, homófobo, lo que te salga de los cojones y te vas ahí como un tonto a fregar, para que encima te llamen gelipollas porque lo estás haciendo mal. Aquí hay algunas tías en el programa que están asintiendo cuando tú dices... A ver, que bien, que estoy de acuerdo, es que es correcto, ¿no? Todo el tema del lenguaje, todos estos temas, estoy de acuerdo, es correcto, es que debería ser así, pero lo que no me gusta es que me lo pongan como primer punto del orden del día. A mí, personalmente, creo que el primer punto del orden del día entre machos y hembras de la especie, o como lo quieras decir, debería ser el trato entre ellos y no como hablas. ¿Vale? Que lo de hablar y así pues tiene un aquel porque tiene un aquel, porque es así, ¿no? Podemos tirarnos horas discutiendo el tema, pero me parece que para mí personalmente más importante es cómo te tratas con la persona, que qué cojones dices, ¿vale? Quizá además el cambio llegue si el trato es igualitario, entonces a lo mejor el propio lenguaje se transforma. Sí, se podría, yo creo que podría ser, sí. Por cierto, ¿tú tienes pareja? ¿Estás casado o algo de esto? Bueno, no, ahora mismo estoy solo, pero tampoco pasa nada. ¿Y has sido muy igualitario en tus relaciones? ¿Te consideras un tío, digamos, a la par con las mujeres? No, he sido bastante zángano, bastante zángano, muy poco colaborador en el hogar, en la cría del... No, 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 no. Bueno, personalmente ya sí, pues eso, un tío que pía mucho, que canta muy bonito, que dice cosas de estas que hay que decir y todo lo que quieras, pero luego, a la hora de la verdad, pues tampoco ni nada de nada. Igual, igual que cualquier cretino de mi especie, digamos machista, o como lo quieras ver, sí. Supongo que no me he comportado muy bien, pero bueno, se puede mejorar, todavía soy joven y puedo aprender. Sin duda es un tío que tanto cuando canta como cuando habla, pía muy bien. Precisamente en el Facebook que escuchábamos hace unos segundos, ayer cuando anunciamos que venía ese baristo, nos dejaron muchos mensajes, como este de un oyente que se llama Óscar Piñeiro, que te queremos leer. Hay algo muy especial que ocurre con las letras de la polla. De joven las utilizabas para descargar rabia, aunque no supiese dar ni argumentos para defenderlas. Y ya con unos años te das cuenta de que aquello que gritabas sin mucha reflexión son las letras más realistas que existen. Que no son letras radicales, son didácticas. ¿Cuánto sentido tienen hoy en día? Hace broma como si se le cayese una lágrima por esto, pero no. El tipo es duro como una piedra, aunque en realidad yo creo que esconde un entrañable corazón ahí debajo de la coraza. O sea, el baristo eres un maestro para mucha gente. Ya, pero bueno, se equivocan un poco ahí. Lo único que estuve en el sitio de... Fuimos a grabar una maqueta y luego los de la maqueta se hicieron en una casa de discos. Y mogollón de cosas que pensaba gente de mi generación, por decirlo para entendernos, pues salieron lo primero en nuestro grupo y parece que inventamos algo. Pero en realidad tú miras fanzines de la época, periódicos, un poco de izquierdas, todo este tipo de movidas, todo eso existía y todo son cosas que nosotros habíamos visto, habíamos leído y habíamos visto en la calle también, ¿no? En realidad es que es eso, es que no hay ningún invento. Ya te digo como antes que no me estoy tirando el moco de falsa modestia, que yo de modesto no tengo nada, que soy muy chulo, en serio. ¿Y cómo empezó entonces toda aquella historia? Pues bueno, los demás estaban aprendiendo a tocar los instrumentos y a mí me tocaba cantar. ¿Y qué había que decir? Pues lo que hay que decir. Ya está, sin más. Luego viene la gente con la teoría del teorema, vas mucho de punky pero llevas botas camperas. Siete interrogaciones le salen al muñeco ahí en el TV, ¿o no? ¿Qué cojones le dices a un elemento así? O sea, ¿qué hostias estamos haciendo aquí? No sé. Yo hay veces que no entiendo nada tampoco. ¿Cuál era la pregunta? Yo ni me acuerdo, Evaristo. Así que vamos a escuchar otra canción. Hace tiempo que Evaristo propuso que nos juntáramos para movernos y hacer una revolución. Vamos a meternos unas botellas y a fumarnos unos canuditos, ajitos, traquitas y chutes. Nos anulamos todos. Ya es hora de actuar por nuestra cuenta. Ya está bien de decir que esto es mierda. Y no hacer nada por cambiarlo. Resistencia, ¿quién está mal? ¿Por qué te partes la caja, Evaristo? Me parto la caja porque parece que es una canción que me la he dedicado a mí mismo. Dista la trayectoria del misil, vamos. Que no es lo mismo un misil que un símil, ¿no? ¿Cómo era esto? Joder. Es un palindro, pues. Sí, no, pero en aquella época, pues tuve una época que comía macrobiótica, y todos estos rollos, y me cuidaba y así. Y cuando la gente se empezó a correr la bola de que el Evaristo iba de vegetariano, de no sé qué, el Evaristo ya se ponía como las chumberas. Vale, entonces, pues me hace gracia ver cómo me contradigo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Si quieres lloro? No, no, no llores. Pero ahí ya hablabas, por ejemplo, de las drogas precisamente... Sí, pero parezco el papa dirigiendo a los fieles y diciéndoles pa' dónde hay que ir. Es como una especie de tío orientando y así. Y la verdad, me veo a mí mismo y digo, joder, qué asco, tío. Si estás haciendo justo lo que me daba asco, yo también y lo hago, ¿no? Bueno, las contradicciones son también parte de la vida. Sí, es normal también, claro. Como no estaba drogado, pues se me podían ocurrir esas cosas, es cierto. ¿Te has dado muy fuerte tú a las drogas, Ebas? Bueno, sí, lo que es pa'l cuerpo que tengo, yo creo que sí. Sí, sí, la verdad es que esta es una de las canciones más... Esta la veo ahora y me veo como pontificando sobre lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, por diez minutos que tuve yo un poco sueltos, ¿no? De vegetariano. Parece, sí, parece.